Estás en sintonía con Radio Júbilo, la radio en gozo. El mundo del deporte en Júbilo Deportes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es un corte informativo de Júbilo Deportes, lo más importante del Mundial 2018. Tenemos los deportes aquí a través de lo que ha sucedido aquí, a través de el deporte en el Mundial 2018. Bueno, aquí tendremos un corte deportivo de Júbilo Deportes y bueno, ya arrancamos con, finalizando los encuentros del día. Así quedan los enfrentamientos, la ronda final. Aquí tenemos ya, pues bueno, ya aquí tenemos nosotros la selección. Túnez Sirono no se fue con las manos vacías. Rusia logró despedirse con una gran victoria remutando sobre Panamá. Bueno, pues eso fue lo que dijo a través de estos medios. Qué bueno. Túnez no se fue con las manos vacías. En cambio, les está acompañando, en cambio, les está acompañando, como siempre, Migar, la voz del deporte con la información deportiva en un corte deportivo de Júbilo Deportes, lo más importante. De Rusia 2018. Arrancamos con Bélgica. Gana el grupo G. Tras vencer por la mínima a Inglaterra. Los diarios rojos evitarán el cruce contra la selección de Colombia y la selección en octavos de final. Aquí tenemos que cuando los mexicanos jugamos en el mismo equipo, todo el mundo escuche y reconoce nuestros cantos unidos. Aquí está mucha gente, canta el cielito lindo, pero pues bueno, aquí para decir esto, pues la selección mexicana va a jugar el día lunes. No se lo pierdan, va a estar jugando México contra Brasil. No se lo pierdan. Ahí estará jugando México contra Brasil. Ahí estará jugando a las nueve de la mañana. Usted le prenda su televisor y ahí va a estar viendo el fútbol. Ojalá que gane México. Pues bueno, si gana México, qué bueno. Seguimos adelante. Continuamos con más de este corte deportivo de Júbilo Deportes. No fue suerte ni casualidad. La selección nacional de México está en octavos por su esfuerzo. México, eres grande México. La liga de la injusticia y los condicionales vamos contigo. Le queremos informar que Alemania ya no está en el mundial. El mundial de Alemania ya se fue a su casa y pues qué bueno, la verdad. Qué bueno, los excampeones del anterior mundial ya están en su casa. Qué bueno que esta vez no ganaron. Vamos a ver quién le dejan, quiénes son los ganadores de este mundial 2018. Por eso, Júbilo Deportes, a través de la sintonía de Radio Júbilo, le tenemos todo lo que sucede aquí para que usted esté informado de los deportes a través de Júbilo Deportes. Mucho ojo con Luis Suárez y Cristiano Ronaldo, árbitro mexicano. César Arturo Ramos pitará el Uruguay contra Portugal en octavos de finales. Árbitro mexicano. Bueno, pues hasta los mexicanos seguimos adelante. Qué bueno, un mexicano estará contra... que se enfrentarán contra Uruguay, contra Portugal en octavos de final. Vamos con todo, vamos con todo. En Júbilo Deportes, la selección nacional de México clasificó los méritos y alzó la voz el chicharito. Dijo que vamos a seguir y vamos a ganar. Pues qué bueno, vamos a ganar México. Podemos ganar todavía, tenemos tiempo aquí a través de Radio Júbilo. Nosotros le informamos lo que sucede en el mundo del deporte a través de Júbilo Deportes. Salen como favoritos, pero Daniel Zubaki sabe que Croacia no puede confiarse ante Dinamarca. A Juan Carlos Osorio le preocupa el arbitraje de Rusia dos mil dieciocho. Bueno, Osorio preocupado por el arbitraje de este fútbol que va a suceder día lunes. Bueno, pues aquí le tendremos rapiditamente lo que le vamos a leer la nota. Juan Carlos Osorio preocupa el arbitraje de Rusia dos mil dieciocho, la verdad. Pues qué bueno, la verdad, pues qué bueno que se preocupa, la verdad, pues a ver si ganamos este fútbol. Miguel Ayun podría convertirse en el colchonero atlético de Madrid, estaría interesado en contratar a la selección del tricolor. Bueno, pues la verdad, la Ayun pretendido con Atlético de Madrid. Bueno, pues hasta aquí con ese corte informativo de Julio Deportes. Gracias por habernos escuchado. Pues ya estamos escuchando el domingo, el, perdón, mañana es viernes, perdón, yo estoy con, yo pienso que hoy es viernes. Bueno, el día de mañana estaré con los cortes deportivos y el domingo en la hora deportiva de cinco y media, de cinco a cinco y media, a través de la sintonía de Radio Júbilo. Que hoy no les acompañó, como siempre, mi garra, la voz del deporte. Nos estaremos escuchando el día de mañana en otro corte deportivo de Júbilo Deportes. Buenas tardes. Audio Max Productions